Nosotros continuamos con más información del Gran Santander. El alcalde de la ciudad de Bucaramanga dijo que ya no firmará el contrato directo con la empresa Vitalogic. Esto para el manejo de las basuras. Por segunda vez, será convocada una invitación pública para la adjudicación del contrato de manejo de basuras en Bucaramanga. Vamos a hacer otra vez, vamos a insistir, sacando un cronograma para hacer una invitación pública donde a partir, creo que del 20 de este mes, empieza otra nueva oportunidad de que los que estén interesados propongan. La mejor propuesta, la que nos suba tarifa, la que nos pague por la basura. El alcalde Rodolfo Fernández, por el momento, descartó que este contrato de basuras se firmara directamente con la Unión Temporal Vitalogic. No porque la Procuraduría tiene sus observaciones y que tengo que atender las observaciones que de pronto, en mi concepto, son válidas. Entonces, ¿para qué le buscamos un problema a la ciudadanía de una futura demanda cuando estamos a punto de corregir? Se espera que el 20 de octubre se abra la invitación pública para el contrato de basuras de Bucaramanga y se adjudique en el mes de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!